El proceso de la independencia de México fue uno de los más largos de América Latina. La Nueva España permaneció bajo el control de la corona por tres largos siglos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, ciertos cambios en la estructura social, económica y política de la colonia llevaron a una élite ilustrada de novohispanos a reflexionar acerca de su relación con España. Finalmente, el núcleo donde hubo de comenzar la guerra por la independencia fue Dolores Guanajuato, luego de que la conspiración de Querétaro fue descubierta, aunque aquel 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla se lanzó a la guerra apoyado por una tropa de indígenas y campesinos bajo el grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muerte al mal gobierno! ¡Abajo los gachupines! Finalmente, la revolución le llevó por otro camino y se convirtió en lo que fue una guerra independentista. El conflicto duró 11 años y distó mucho de ser un movimiento homogéneo como se había dicho, al principio reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias pero con el paso del tiempo, adquirió matices republicanos. En 1813, el Congreso de Chilpancingo, protegido por el generalísimo José María Morelos y Pavón declaró constitucionalmente la independencia de la América Mexicana. La derrota de Morelos en 1815 redujo el movimiento a una guerra de guerrillas. Hacia 1820, solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. Por esas fechas, Agustín de Iturbide pactó alianzas con casi todas las facciones, incluyendo al gobierno virreinal. Y de esta suerte, se consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821. España no la reconoció formalmente hasta diciembre de 1836 y, de hecho, intentó reconquistar México sin éxito. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision, Israel Chávez.